Bueno, pues estamos de regreso. Quizás dos de las personas que conocieron muy bien a Santiago Hernández Ornelas en unas actividades además muy alejadas de la figura pública que él mostraba. Siempre yo lo conocí cuando fue funcionario universitario, cuando fue rector, cuando fue también funcionario electoral, presidente del Consejo del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Y bueno, sí hicimos una buena amistad, pero Ramón Isaguirre, tú era tu suegro, tú tienes una relación muy cercana con él, en otros términos familiares. Y Paulino Lorea, que era su amigo, su compañero de parrandas, de juegos de dominó cada semana, tuvo otra vertiente del amigo. Ambos además coinciden en que últimamente han escrito muy buenos artículos. Tú, Paulino, incluso en vida todavía de Santiago. Entonces, pues yo creo que es un buen momento para hacer un recordatorio público de un hombre que yo dije en un tuit por ahí, no murió, sino que ha vivido, fusilándome una frase que utilizaban los viejos romanos. Sí, yo la retomo y me fusilo ese fusil al final del artículo. Yo creo que el doctor Hernández Ornelas, bueno, habría que retomarlo como ser humano, como médico, como académico y como funcionario público. Yo creo que en todos esos segmentos de su vida, afortunado, tuve la dicha de estar presente y de disfrutarlo. Y como lo escribo en el artículo, en algunas ocasiones hasta de disentir de él que era... No como médico, ¿verdad? No como médico, no como paciente. Yo fui bastante disciplinado porque además era un extraordinario médico. Yo creo que con un ojo clínico verdaderamente fuera de serie. Y era... Yo lo comparo mucho y por eso en el artículo, Ardondo, Paulino, tomo estas frases de Ángeles Mastretta porque... Ángeles Mastretta, cuando muere Teodoro César, hermano, este gran cardiólogo, hace un artículo bellísimo a Teodoro César, hermano, como aquel médico al que se le veía lo mismo por una gripa que por una afección cardíaca, que era su especialidad. Y yo cuando lo leí, que hace bastante tiempo, me llevó a la figura de Océano. Porque efectivamente era el médico al que nosotros veíamos igual por una gripa, que por algún padecimiento grave. Y donde quiera, en alguna fiesta, en la calle, en un evento público. Tú por no querer pagar las consultas. Por no pagar las consultas, ahí lo abordaban. Y él traía siempre su recetario en el coche. Sí. Cuando se trataba de medicina controlada, que requerían receta, pues él se las proporcionaba y gratuitamente. Yo nunca vi que cobrara a alguien una consulta que le hacía de manera informal, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que, vamos, permitía, no era el médico que, o el endocrinólogo que se limitaba a su especialidad, sino verdaderamente era un médico muy conocedor de todas las ramas de la medicina. Lo digo como paciente, incluso lo narro, ¿no? Como paciente que fui, mi padre lo fue también. Mis hijos lo llegaron a hacer en estas consultas familiares, en donde alguno de ellos se enfermaba y corríamos a hablarle al doctor. Y, bueno, fue un extraordinario médico. Pero, ¿y de eso opinan de sus pacientes en general? Porque seguía atendiendo hasta hace no mucho un consultorio. Sí, seguía atendiendo, si iba todavía a su consultorio con dificultades, pero ahí estaba. Sí. Cuando fue funcionario público, ¿se mantenía ahí atendiendo a sus pacientes? Bueno, hay una anécdota que te voy a contar, porque cuando fue rector de la universidad, se daba tiempo para programar consultas, si no me equivoco, uno o dos días por semana. Y pactaba con Lupillo, su secretario particular, el que despejar la tarde, ya tarde, de algún martes o de algún jueves y venirse a León a atender su consulta, que además tenía fama de atender su consulta bastante tarde. A veces terminaba su consulta a la una, dos de la mañana, y entonces eso le permitía a veces conjugar un poco los... Sí, tengo una duda. ¿Tú no colaboraste con él o no coincidieron en el instituto? No, no coincidimos. La única coincidencia que tuvimos laboral fue cuando él fue rector, él nombró a Gavino Carbajo, director jurídico de la universidad. Yo entonces estaba en el despacho de Gavino y, pues, por la relación con ambos, me vinculé a algunos temas, pero yo para entonces estaba trabajando ya en la universidad en el tema de observatorios astronómicos. Bueno, yo el 9 de octubre escribí un artículo que se publicó en el periódico aquí AM y ahí me di cuenta al día siguiente, bueno, desde el mismo día que empecé a recibir llamadas de, pues, de... por lo... por haberle dedicado ese artículo a Santiago y no fue tanto por mí, sino por el personaje, por él, que a mucha gente... Fue muy leído el artículo. Sí, les gustó. Claro, sus familiares también llamaron, pero al día siguiente tengo una llamada en la oficina, allá en el despacho, de una señora de apellido, bueno, el reservo. Esta señora me llamó llorando y me dijo que... Ahí conocí más al doctor. Me dijo que ella le debía la vida al don Dor. Y que por eso me llamaba, que había sentido el artículo como si ya estuviera muy enfermo, muy mal. Y dije, no, anda, ya nada más que yo me permití hacerlo porque el miércoles anterior nos habíamos visto, cenamos, y sí lo vi un poco agobiado ya, sobre todo ambulatoriamente. Ya caminaba muy pausado, muy... Muy con dificultad. No, no usaba bastón, se resistía a usar bastón o estos... Andaderas. Andaderas de ayuda. Ahí no utilizaba y no quería y aún caminaba despacito, pero él solo. Y eso me lo vi, tiene eso nada más y pues de algún tratamiento, chacres de gente ya de su edad, pero todavía... No, es que yo quiero decirle porque pensé que estuviera muy grave y yo quiero decirle a usted que él me... yo le doy la vida a él porque él me examinó aquí, me vio hace muchos años, me habló de los años 70, fines de los 70, y que tenía un padecimiento de tal gravedad, pero ella no tenía dinero y él la mandó, la envió a México, al Instituto Nacional de Nutrición y con una recomendación de él, la atendieron, le dieron todo su tratamiento, la operaron inclusive y no le cobraron ni un solo centavo, fue recomendada por Santiago Hernández. Que habría que notar que así mucha... que a mucha gente así ayudó. El doctor era egresado de su especialidad en el Instituto Nacional de Nutrición y, bueno, mantuvo hasta su muerte una muy estrecha relación con el doctor Salvador Subirán, fundador del Instituto Nacional, del cual el doctor Hernández fue alumno y después de alumno conservaron una gran amistad. O sea, el doctor tuvo además el privilegio de ser alumno de estos grandes médicos nacionales, como Salvador Subirán, gran amigo del doctor Soberón, de las generaciones de alumnos de Ignacio Chávez, a lo mejor lo aventuro, del propio Teodoro César, hermano, y de estos grandes médicos, que además eran formados con una... Mística de servicio. Exactamente, y el doctor creo que la recogió muy bien y la conservó toda su vida. Cada año para Navidad, Año Nuevo, en su casa recibía presentes modestos, pequeños, pero de agradecimiento de mucha gente a la que había ayudado. Un pastel, quesos, etc. Su paso al servicio público ocurre fundamentalmente por la parte universitaria. Sí, sí, bueno... Nunca le tentó la política. Nunca, nunca que yo recuerde... O muchos otros médicos que ahora sí. Yo creo que él... Ahora estamos hablando de médicos. Llega a la dirección de la entonces Facultad de Medicina por méritos académicos dentro de la facultad, por el reconocimiento de sus pares. Y llega a la rectoría de la universidad todavía cuando al rector de la universidad lo nombraba el gobernador del estado. Es el penúltimo rector que es nombrado bajo este sistema, si no me equivoco. Después lo fue... En el penúltimo. Luego fue Luis Felipe Sánchez y luego Juan Carlos. Juan Carlos. Pero vamos, es la parte final de este proceso en el que el rector es nombrado por el gobernador. Y yo creo que algo que definió el que en aquel entonces Rafael Corrales Ayala se fijara en el doctor Hernán Zornelas, pues eran sin duda sus méritos. Ajá, sus medallas académicas. Y fue un rector de transición que un poco limpió la universidad de los grupos anteriores. Exacto, sí. Bueno, además rompía el esquema. Antes que él había estado Néstor Luna por un largo periodo de tiempo y un interinato de Marco Antonio Vergara. Sí, era muy valiente y de carácter muy fuerte y tomaba decisiones a veces que perjudicaban a mucha gente, pero él tenía su mística sobre todo de honradez y de servicio. Y así se comportaba siempre. De hecho, varios temas en estos 12, 13 años que llevo ahí colaborando, en el periódico algunos temas, él me los sugería. Llegó a sugerir, oye, Paulino, ¿por qué no escribes? ¿Aprovechaba las sesiones del dominó para eso? Sí, fíjate ya en el dominó. Bueno, ¿por qué era una gente muy empapada de la humanidad? Y me explicaba todo. Bueno, me daba la idea o el esquema y decía, bueno, pues lo voy a desarrollar. No inmediatamente, pero sí a las dos, tres semanas. Sí. Y pues, era un agente con mucha visión. No, no fue muy rico eso, Paulino, fue además una gente muy empapada del entorno, ¿no? De los que... En lo social, en los... Y ya ahí, en la jugada del dominó, ¿cómo era? Por ejemplo, a él no le gustaba esta obra, de esta obra de la calzada que están haciendo. Él se oponía a esto. O sea, como al 99% del dinero. No quería, bueno, como uno de los más. Y dijo, ¿por qué van a hacernos esta zona así, peatonal y con cafecitos y con bares y con todo? Ya no la van a echar a perder. Entonces, él tenía su forma... Otra postura también muy reciente de él fue la autorización de tantas escuelas o universidades o centros de estudios superiores que empezaron a haber por toda esta colonia Andrade en las casas antiguas que remozaban y trataban de ser las universidades o centros de estudios, etcétera, pero con una característica negativa, sin estacionamiento. Dice, hombre, ¿cómo es posible que estén autorizando tantas obras aquí sin estacionamiento? Vamos a invadir el vivir ahí en esa calle. Si hay a todos los vecinos, los pocos que quedamos aquí, nos van a fastidiar. Nos tapan todas las áreas de estacionamiento y la conglomeración de alumnos, maestros, etcétera. Y hay ahí algunas personas que invirtieron en ambas administraciones, tanto en las del PAN como en las del PRI. En esas áreas, ¿cómo lograron, cómo obtuvieron esas licencias? Él se lo cuestionaba. Sí, yo diría, a lo mejor, como buen médico, su paso en el servicio público fue también eso, pretender curar lo que estaba mal en la administración. Lamentablemente... La administración está muy enferma. Exactamente. No, pero yo creo que fue un muy buen remate de su carrera pública presidir el órgano electoral. Y como un muy buen árbitro, porque llegó como un árbitro con una solidez intelectual, una solidez académica, sin una vinculación, sin nada que lo vinculara a alguno de los institutos políticos. Y creo que también fue un transitar del Instituto Electoral, en donde, como lo comentamos en alguna ocasión, los escándalos de los partidos... ¿Tenía simpatías partidistas? Sí, sí tenía simpatías partidistas. No las externaba mucho. No las externaba. No las externaba porque por los ocho años que estuvo en el instituto y que debería mantener siempre, pues, esa neutralidad institucional, ¿verdad? Pero ya muy en corto, pues, expresaba muchas... Tiene muchas anécdotas muy buenas. Y otra faceta muy importante, Rondo, es que con la pérdida del doctor se va uno de los grandes taurinos de León, ¿no? Aunque ahora sea político... De los que sí sabe. De los que sí sabían de la fiesta y que, bueno, la llevó incluso a comparar con el oficio del médico, ¿no? Con la profesión del médico, diciendo que la tauromaquia había dado mucho más arte que la propia medicina, ¿no? Era un gran, gran aficionado a los toros y un gran conocedor de los toros y, bueno, además, que recorrió buena parte de las plazas de toros del mundo siguiendo esta afición, ¿no? Varias veces llegó a ser asesor del juez de plaza aquí en León. Sí, hicimos un viaje también. Cuando el juez de plaza era el licenciado Guillio Lisiaga. Guillio Lisiaga. Un entrañable amigo. Y aún salían ahí con disputas muy fuertes por los trofeos y por los... Voy a contar una anécdota muy rápida. Algunos amigos de ellos, en alguna ocasión, sabiendo que al juez de plaza y al asesor, pues, le llueven no solo pañuelos, tensiones de orejas, sino... Toda clase de recordatorios. Sí, toda clase de recordatorios. Les diseñó un aparato que él llamó para madres. Y era un aparato para hacer que todas las ventajas que llegaron al juez de plaza se quedaran en el aparato, las retuvieran en el aparato y no ellos, ¿no? Bueno, pues, muy bien. Yo creo que es una vida completa. Definitivamente. Se le va a extrañar mucho. Pero también estas vidas cumplidas, como la de Scherer hoy, que también conocemos su fallecimiento. Más que... Y yo así lo sentí en su misa y en el templo expiatorio, la despedida a sus cenizas, que había en la gente un cierto entusiasmo, amor. No sientes que es una gente... Hizo una vida completa. Y es un buen final, ¿no? Los pañinos blancos. La gente fue a expresar lo que lo disfrutó, ¿no? Lo que lo disfrutamos. Y eso creo que también lo recogieron a la plaza. Que es a lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? Llenó la plaza de tope, tope. Llenó la plaza de competición, además. Y una vida de cosas cumplidas, de resultados de una bonita familia, ¿no? Resultados profesionales, resultados de servicio a la comunidad. ¿Dónde eso nos podemos quedar? Sí, sí, lo vamos a seguir extrañando. Por supuesto. Pablo, muchas gracias. No, gracias. Esperemos que se haya humo blanco la semana que entra para tener pretextos para invitarte otra vez. Sí, a ver si nos vemos en 15 días, yo creo que en lugar de 22. Entonces, tú traes información privilegiada. Yo estoy en 15 días. No tanto, pero ya debe haber definiciones. Y si no, pues Ramón, tú y yo nos vemos aquí. Encantado, Hernando. Muchas gracias. Participar con el auditorio. Gracias y buenas tardes a ambos. Feliz año. Terminamos este primer programa del 2015. Aquí lo esperamos mañana, en el punto de las 13 horas. Yo soy Arnoldo Cuellar. Disculpen un poco. Un catarro ahí que ya estamos de salida todavía nos impide tener uso completo de la voz. Pero aquí seguimos. Nos vemos mañana.